En esta semana que pasó La noticia local Cambio de fecha Por una propuesta del Poder Ejecutivo La legislatura aprobó el proyecto de ley Que pospone los comicios en la provincia Es para evitar riesgos de contagio por gripe A Con esta modificación el 2 de agosto Serán las elecciones primarias Y el 27 de septiembre las generales La noticia industrial Conflicto en Male El Ministerio de Trabajo Provincial Extendió la conciliación obligatoria De la autopartista hasta el 30 de julio próximo Ante la caída de las negociaciones Con el grupo Europar Los trabajadores de Male Retomaron las protestas dentro y fuera de la fábrica Pidiendo avances concretos La noticia política Renuncia Tras la derrota electoral Renunció el secretario de transporte Ricardo Jaime El mismo era uno de los hombres fuertes del kirchnerismo Y también uno de los más cuestionados Tuvo una participación protagónica En el traspaso de aerolíneas argentinas A manos del Estado La noticia nacional Contra la gripe A El nuevo Ministro de Salud Juan Manzur Afirmó la asignación presupuestaria De mil millones de pesos Como medida para combatir la gripe A El propósito es fortalecer la infraestructura sanitaria A nivel nacional En prevención de la pandemia